¡Banchito Cabrera, ya la vengo a mano para que goces en los carnavales en Vilcabamba! ¡Banchito Cabrera, ya la vengo a mano para que goces en los carnavales en Vilcabamba! ¡Banchito Cabrera, ya la vengo a mano para que goces en Vilcabamba! ¡Banchito Cabrera, ya la vengo a mano para que goces en Vilcabamba! ¡Banchito Cabrera, ya la vengo a mano para que goces en Vilcabamba! ¡Banchito Cabrera, ya la vengo a mano para que goces en Vilcabamba! ¡Banchito Cabrera, ya la vengo a mano para que goces en Vilcabamba! ¡Ah, ya la vengo a mano para que goces en Vilcabamba! ¡Banchito Cabrera, ya la vengo a mano para que goces en Vilcabamba! ¿De dónde trae todo esto? De la chacra ¿De dónde pertenece su chacra? ¡Yo vengo a salir! ¡Ah, ya que bien! ¿Son grandes no? ¿Normalmente salen así o...? No, son... ¿Cuáles son las diferencias? Vemos diferentes nombres Esos son cacao chunches No, es hérvido Cacao Cicieno Acá es cacao con cacao chunches ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se nota en el consumo? Por el aroma, por la loma, cacao chunches Y acá también, casi baja la grasa Tiene un poco de grasa Y el cacao tiene más grasa ¡Ah, ya! Aquí pequeños, pero el rendimiento tiene parte Gracias, señor Miguel, muchas gracias